Se vienen dos clásicos del fútbol peruano. Hay gran expectativa en nuestro país porque estos clásicos deciden al campeón del año 2023. Por eso a continuación les queremos dar algunos datos o curiosidades que se han suscitado a lo largo de más de 90 años entre Alianza Lima y Universitario Deportes o entre la U y Alianza. El primer dato o curiosidad tiene que ver con el 7 de julio de 1935. Se jugó el año, perdón, se jugó el clásico número 19. La U le ganó 2 a 1 a Alianza en el viejo estadio nacional. La curiosidad fue que a los 73 minutos, Tobar de la U y el mago del diviso Arqueo de Alianza se agarraron a puñetes. Fueron expulsados y quien reemplaza o quien va al arco aliancista es el ídolo del cuadro íntimo Alejandro Maguera Pia Nueva, quien se pone una chompa roja ante la risa de la tribuna, pero lo bueno fue que no le anotaron ningún gol al ídolo aliancista. La segundo dato o curiosidad fue del 14 de abril del año 1946. La U golea 6 a 2 a Alianza Lima y la curiosidad fue que 3 hermanos fueron protagonistas de este gran clásico, los hermanos Fernández. ¿Por qué? Porque Eduardo Lolín Fernández anota 5 goles, el sexto gol fue del ídolo crema Lolo Fernández de Penal y en la banca estaba el hermano mayor, técnico Arturo Fernández. Los hermanos Fernández protagonistas de este clásico de los años 40. El tercer dato, curiosidad, data del 12 de junio de 1949. Se desarrolla o se juega o existe la mayor goleada de los clásicos. Alianza le gana 9 a 1 a la U y quien anota 5 goles fue Juan Emilio Elfeo Salinas, quien le hace los goles al argentino Buzano Buzanitz. Pero bueno, no fue el primer jugador que anota 5 goles en un clásico. Hay 3. El primer fue Lolín Fernández, como lo manifesté en el segundo dato. El segundo es Elfeo Salinas en este tercer dato. Y el tercero fue Daniel El Chino Ruiz, hermano mayor de Pedrito Ruiz, que anota 5 goles el 25 de junio del año 1959. Es decir, hay 3 jugadores que anotan 5 goles en clásicos diferentes. El cuarto dato, curiosidad, tiene que ver con el 7 de septiembre del año 1969. Habían transcurrido 7 días que Perú se había clasificado al Mundial de México 70. Por eso se decide hacer un homenaje a los seleccionados. Y este clásico amistoso se juega en el estadio Lolo Fernández. La curiosidad fue que solamente a lo largo de más 90 años se han jugado solamente dos veces en el Lolo Fernández. Esta fue la segunda y en la foto pueden ver a Héctor Chumpitá dando el play de honor. Se puede ver al alancista Pitín Cigarra, capitán de los Blanqueazules, al árbitro Carlos Rivero y por la U a Fernando Cuellar, a Ríos y Ángel Uribe. Fueron todos los seleccionados a que le rendan homenaje en el estadio Lolo Fernández. El quinto dato, curiosidad, tiene que ver con el 31 de diciembre del año 1972. Es decir, alguna vez se jugó un clásico del fútbol peruano el último día de un año. Y hubo gente en las tribunas. Se jugó en la tarde y la U le gana 3 a 1 Alianza Lima. Con goles de Bailetti, un autogol de Velázquez y Muñante, quien anota el tercer gol, crema, el que aparece en la foto. Y se puede ver en este listillo que dice, feliz año nuevo. Porque la noticia salió el 1 de enero del año 1973. Gran curiosidad, imagínense, en la actualidad, difícil que se juegue un clásico, un 31 de diciembre. Pero esto fue la tercera fecha de la Liga que se jugaba por entonces. La sexta, el sexto dato, curiosidad, es del 14 de octubre del año 1973. 1973, Alianza le gana 2 a 1 a la U con goles de Agüero y Rivero. Por la U hay un autogol de Mayorga. Y la curiosidad fue que Héctor Chumpitás, el capitán de América, el capitán de la selección, el capitán de la U, el correcto jugador peruano, que jugó 21 clásicos, solamente una vez fue expulsado. Y fue este 14 de octubre del año 1973 que pierde su equipo y fue por una equivocación, según cuenta él. Porque Agüero le dice al árbitro que lo había escupido Héctor Chumpitás, el capitán dice que no fue así. Una sola expulsión en 21 clásicos jugados por el gran capitán. La séptima curiosidad o dato tiene que ver con el 22 de octubre del año 1982. Se puede ver a el árbitro Edson Pérez en el medio. Y es que el árbitro Edson Pérez es el que más clásicos ha dirigido. Dirigió 15. Este clásico de octubre del 82 está entre Leguía y Jaime Duarte, capitanes de ambos equipos. Fue uno de sus últimos clásicos. Y hay uno recordado. El 28 de septiembre del 69. Es decir, casi un mes de la clasificación de Perú al Mundial. Y lo expulsa a Perico León. En el último minuto, Perico León había anotado uno de los goles en el espate de alianza con la U 2 a 2 en el estado nacional. Y lo expulsa al ariete aliancista porque se había burlado del árbitro. Edson Pérez es una leyenda en el arbitraje peruano. El octavo caso, dato, curiosidad, tiene que ver con el 15 de abril de 1984. Muy pocas veces, o casi nunca, dos hermanos son rivales en los clásicos del fútbol peruano. Esta vez en el estadio de Matute se encuentran Eduardo Rey Muñoz por un esmeritario y Humberto Rey Muñoz por Alianza Lima. Había llegado ese año al cuadro blanqueazul. Y quien gana este partido del torneo metropolitano de ese año 1984 fue nada menos que Eduardo Rey Muñoz porque anota el gol de triunfo del triunfo crema por un a cero en Matute. La novena foto o dato tiene que ver con el 6 de septiembre del año 1998 en Matute. Alianza Lima le gana un a cero a la U con gol del argentino Facundo Gareca. Facundo Gareca era suplente del cuadro blanqueazul dirigido por él y la Rospina. Hay un favor a los 75 minutos que le hacen a Zampi Saavedra. Y en ese momento Ospina decide cambiar. Igreza Facundo Gareca o Roberto Silva. Y había un tiro libre. Francois le dice al argentino, patea tú, porque ya lo había visto en los entrenamientos. Y justo patea y vence a Óscar Ibañez. Es decir, la curiosidad fue que en el primer contacto con el balón anota un gol. Al otro día fue portada en los periódicos deportivos como Líbero, pueden ver en la imagen. Y en realidad fue héroe el argentino que al fin de año no renueva porque hizo pocos goles y no trascendió mucho. Pero se dio el gusto de ser héroe por un día. Bueno, además dice Garecazo, pero no es familia del técnico de la selección peruana que nos clasificó en el mundial de Rusia 2018. Es decir, el tigre Gareca. Son argentinos, paisanos, compatriotas, pero nada de familiares. El último dato, curiosidad, tiene que ver con el mismo clásico del 6 de septiembre del año 1098. ¿Qué pasó? Que el árbitro José Tarjetita Arana sacó 10 tarjetas amarillas, haciendo honor a su apodo o a su apelativo de tarjetita. Le sacó los atlancistas Carlos Basombrío, Sandro Bailón, Juan Jallo y Roberto Silva. Y por universitario le saca a Luis Guadalupe, Alcheta Domínguez, Marco Churliza, Gustavo Crondona, Edi Carazas y Juan Carlos Pachito Guzmán. Es el tarjetita Arana. En la primera final del 99 también se dio el gusto de expulsar a Carlos Joaquín Flores por un coazo de churra y no tronza. Le echemos el solar porque se fue a festejar su bola de tribuna y él ya tenía tarjeta amarilla.